Hola, hola artistas. Este es el tutorial 17 de Krita. Si no habéis visto los anteriores os recomiendo que miréis mi canal y allí los encontraréis todos. En este vídeo voy a hablar de la herramienta de máscara de color. Esta herramienta sirve para colorear un dibujo que hayamos hecho a líneas y de forma automática sin pegar palo al agua. Si no sabéis cómo escanear un dibujo en formato físico y luego pasarlo al ordenador, podéis ver el anterior vídeo que ahí lo he explicado todo fácilmente. Otra opción sería hacer el dibujo a líneas ya directamente en digital desde Krita. En el panel de las capas hay dos capas en total. Una en la que se ve el color de fondo y la otra donde está el dibujo a líneas. El dibujo está hecho a tinta y escaneado. Lo primero que hay que hacer para usar la herramienta es pulsar con el botón izquierdo del ratón encima de la capa del dibujo y veréis que se pone de esta manera. Cuando se ve de esta manera significa que hay que empezar a colorear. Entonces hay que elegir un pincel, el que más os guste, y hay que dejar una marca de color en todas aquellas zonas donde queramos poner el color. También hay que asignar un color al fondo para diferenciarlo del resto de elementos. Una vez que hayamos terminado hay que pulsar en el botón de actualizar y tardará unos minutos hasta que termine de colorear todo el dibujo. Aquí en esta barra se puede ver el proceso. Si lo que queremos es dejar el fondo transparente, entonces habrá que seleccionarlo aquí en la lista de colores y pulsar en el botón de transparencia. Si alguna parte no se ha pintado bien y han quedado huecos, tendremos que ir corrigiéndolo y darle al botón de actualizar. Para poder modificar la capa hay que convertirla a una capa de pintura. Hay que ir al menú de capa, luego convertir a capa de pintura. Entonces veréis en el panel de las capas que la máscara ha dejado de ser máscara y se ha convertido en una capa de pintura. Pulsando con el botón derecho del ratón también aparece la opción de hacerlo desde aquí en el panel de las capas. Si ocultamos o eliminamos la capa del dibujo veremos que habrán zonas que no han quedado del todo pintadas. Esto podría ser necesario corregirlo si vais a quitar la capa de líneas y sólo vais a dejarla de color. Por último, si queremos añadir sombras y luces al dibujo lo más recomendable es dividir la capa en colores para que sea más fácil. Esto se puede hacer desde el menú de capa, dividir, dividir capa. Yo normalmente selecciono la segunda opción, la de colocar cada capa en su propia capa de grupo separada. También podéis activar la cuarta opción que es la de ocultar la capa original para que no os moleste ni os tape las que va a crear después. Y entonces ya veréis que aquí a la derecha en el panel de las capas han aparecido unas capas nuevas y cada una representa un color. Ahí ya sería cuestión de renombrarla si queréis y modificarlas a vuestro antojo para añadirle la sombra, las luces y todo lo que queráis. Si no entendéis el significado o el concepto de capas lo mejor es que miréis los anteriores tutoriales porque ahí lo explico bastante bien, sobre todo en el tutorial número 11. Con esto ya estarían explicadas todas las herramientas que hay en Krita. Esta era la última que faltaba, de las que me había saltado, porque consideraba que tenía que explicar antes otras cosas más básicas para que se pudiera entender esto de una forma más fácil. En próximos tutoriales explicaré cómo aplicar texturas, luces y sombras. El vídeo termina aquí. Me gustaría conocer vuestra opinión, así que escribidme comentarios diciendo lo que os ha gustado, lo que se podría mejorar, si tenéis alguna duda o pregunta, o si por ejemplo tenéis ideas para vídeos futuros. Responderé a todos los comentarios lo antes posible. Suscríbete a mi canal y pulsa en la campana para activar las notificaciones y así recibir avisos cuando estén preparados los siguientes vídeos. Además sería perfecto si pulsas el botón de me gusta para apoyar el vídeo y que sea más fácil que llegue a otros artistas interesados. Pues nada más artistas, gracias por vuestro tiempo, no os rindáis jamás y seguid adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!